El gobierno estaría ofreciendo a través de la dirección de migración un estatus legal a los haitianos que se encuentren laborando en la República Dominicana, según ha dicho el señor Enrique García, director de migración, y dentro de este plan de registro que estaría buscando legalizar o regularizar más bien a los haitianos ilegales en el país, pues estaría siendo a través de sus empleadores. Y es ahí donde viene quizás la parte de análisis de estas declaraciones, puesto que el señor García dice que es un plan de registro en el que los contratantes, sobre todo en el sector construcción, que es el ejemplo que él ha dado. Si tiene, por ejemplo, el ingeniero contratado 10 obreros de nacionalidad haitiana en estatus irregular, pues este contratante es quien se estaría encargando de hacer este registro de trabajo, diciendo que mira, yo voy a contratar por un año, por un periodo de un año, por ejemplo, a estos obreros para que me trabajen este proyecto. Y luego de eso, pues entonces estarían siendo pasibles de renovación o de llevar otro tipo de aprobación, para poder enrolarse una vez más en el aspecto laboral. Para poder registrarlo, dice el señor García, estarían iniciando con los nacionales haitianos que cuenten con acta de nacimiento, con pasaporte o con cédula. Segundo punto de análisis ahí, obviamente, porque sabemos la falta de documentos que la mayoría de los nacionales haitianos pues tienen. Y en este caso, además, los contratantes, los que tengan a su cargo estos empleados nacionales haitianos no regularizados, tendrían que tener a su cargo también la responsabilidad de presentarlos ante la TSS como parte de la empleomanía, con la que cuenten en sus empresas. O sea que esta inscripción también quedaría como parte de la responsabilidad de los empresarios dominicanos que contraten esta mano de obra no regularizada. Y entonces, y los ciudadanos extranjeros de otras nacionalidades que estén en condiciones similares, ¿eso no? De momento ha hablado de los haitianos. Habría que ver si en este plan... Por ejemplo, haga esa pregunta. O sea, son haitianos que están trabajando aquí, pero que no están regularizados. Que no están, mantener ilegal. Que le van a dar residencia. Le van a dar un, digamos que un paso, un permiso laboral, que transitoriamente estaría contemplando un carnet que dice que tiene un permiso por un año para trabajar en el país. La residencia de trabajo. De trabajo. Y entonces va a ser, no sé qué va a pasar. De momento no ha planteado cómo sería con los nacionales haitianos que no tengan ningún tipo de documento, porque le ha citado tres. Y qué va a pasar con los que no se acojan a esta regularización también. Porque se habla del migrante ilegal, pero qué pasa con el contratante, que también es parte de la otra cara de la moneda. No, pero la pregunta, por ejemplo, ok, yo estoy aquí con una residencia de trabajo, ¿verdad? Por un año, por dos años, el tiempo que sea. Y si yo tengo un hijo aquí, ¿él es qué? ¿Él es dominicano o él es haitiano? Según la constitución haitiana es haitiano, porque no importa. No, porque la doble nacionalidad existe. Pero según la dominicana... Es ahí que, acuérdese de aquella sentencia en la que despojaba incluso a terceras y cuartas generaciones de haitianos, porque sus abuelos o tatarabuelos no tenían documentos. Sí, pero eso estaban ilegales. No, pero gente con cédula dominicana, registrados dominicanos, y que fueron despojados de esa documentación porque sus abuelos, sus parientes más longevos no tenían documentos. Principalmente la gente que venía de descendencia de cañeros y demás, que acuérdese que incluso hubo periodistas que eran descendientes de estos nacionales haitianos en el país y que fueron despojados con cédula dominicana, que decía dominicana, acta de nacimiento, y le decían que usted no era dominicana. Eso fue un tremendo lío. De ahí viene el movimiento desconocido, o reconocido, perdón, que es parte de este reclamo ante la Junta Central Electoral para que se le otorgue lo que por derecho ya han adquirido. Eso es otro tema. No, pero eso es parte de este tema, porque tú sabes que desde que tú traigas a un empleado para acá o se quede aquí y tú le entregues una residencia, van a pasar horas antes de que le genere una familia. Entonces, ¿cómo va esa familia? ¿Son haitianos? ¿Son dominicanos? Lo otro es que, en definitiva, volvemos a los puntos que hemos tratado acá en el programa en algunos momentos. Tenemos que invitar un abogado migratorio pronto para nosotros trabajar ese tema con mayor envergadura, por un lado. La República Dominicana tiene que abocarse a asistir, si se quiere llamar así, con la coordinación y colaboración de la comunidad internacional en el registro civil de todos los ciudadanos o de todos los nacionales haitianos de aquel lado de la frontera. O sea, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y, obviamente, conocemos mejor que ningún norteamericano o europeo que venga acá la realidad del pueblo haitiano y la realidad documental del pueblo haitiano, tanto aquí como allá. Y tenemos un registro, digamos, donde tenemos la posibilidad de vincular, ¿no?, esa documentación para los dos países. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos a, de aquel lado de la frontera, registrar a todos los nacionales haitianos y darle su documentación haitiana, con la asistencia de la comunidad internacional, porque no lo podemos financiar nosotros, pero sí nosotros tenemos que garantizar tener esa base de datos y tener esa data, porque para nosotros es fundamental tener esa data, por un tema de seguridad nacional, por un tema de migratorio, por todos los lados, por un tema sanitario, por un tema de alimenticio, pues, óyeme, por comercio. Si tú quisieras hacer inferencia estadística y poder lograr decirle al sector empresarial dominicano, miren, señores, esto es lo que vamos a producir para los haitianos, porque esto es lo que el pueblo haitiano necesita, la mejor manera de tu saberlo es sabiendo cuántos son, y dónde están, y de qué género, de qué edad, todo lo demás. Entonces, esa información para nosotros es vital. Este tema migratorio es muy complicado. Es, mire, muy complicado, porque incluso... Y si tú le dices a los haitianos todos que desde que lleguen aquí y tengan en un trabajito, tú le vas a dar residencia. Feliz Navidad. Y que hay una problemática, como usted dice, viéndolo de forma integral, no sé si vio la pasada semana unos niños en La Vega que fueron sacados de una escuela porque eran indocumentados haitianos y que estaban siendo llevados, retornados a Haití, solos, sin un adulto. En la escuela se demostró o se evidenció que eran indocumentados, la migración los tomó y se los llevó. Y esos niños el día de hoy, gracias a Dios, se encuentran en manos de Conani para retornarse a sus familiares. ¡Qué barbaridad! Pero también son de los todos los discursos que fueron... ¿Cómo de la escuela? ¿Ellos llegaron solos a la escuela? Sí, precisamente. Entonces son de las cosas que suceden que lamentablemente empañan lo poco buen intencionado o lo poco bueno que se pueda querer hacer con respecto a la regularización de indocumentados. Hay que recordar lo que pasó el año pasado con las embarazadas y parturientas en los hospitales que luego tuvieron que desmontar y salir a aclarar y a pedir disculpas. Pues en este caso viene a ocurrir lo mismo. Señores, usted no se puede meter con el vulnerable, el niño no llega solo al país, no va a una escuela. Hay derechos, derechos fundamentales que usted no le puede violar a un menor de edad, sin importar las circunstancias. Eso es lo que yo siempre he dicho. Volvemos otra vez al tema que estábamos tratando ahorita. Nosotros vivimos de la diáspora dominicana. ¿Cuántos han sido los dominicanos que han llegado a Estados Unidos, han llegado a España, con su familia al rastro? Y al otro día de llegar, con un pasaporte, con una visa de turismo, llegan y se saben que se van a quedar, ¿verdad? Que van a vencer el plazo de su visa de turismo y van a aplicar para luego para papeles definitivos. O sencillamente se van a quedar y quién sabe qué van a hacer. Porque desde los 70 a los 80 han estado esperando amnistía migratoria y han logrado quedarse de la manera que sea. Pero mientras tanto sus hijos fueron a la escuela. Y inmediatamente ellos fueron y se inscribieron. Mira, yo vivo en este barrio, esta es la escuela que me toca. Y van y lo inscriben en la escuela. Y hasta lo inscriben en colegios privados, los que tienen dinero para eso. Pero la mayoría no. O sea, lo inscriben en escuelas públicas. Pero van y lo inscriben. Entonces, ¿cómo? O sea, porque lamentablemente la educación es un derecho fundamental. Tú no puedes negarlo, el Estado no lo puede negar. Ese es como el tema de la salud. Señores, la educación y la salud son derechos básicos. Tú no lo puedes negar. Tú tienes que obligatoriamente hacerlo, en el caso del Estado. Y tú tienes que hacerlo bien. Claro, claro. Y en este caso, la Dirección General de Migración negó de entrada que esto hubiese sucedido. Que no era cierta la denuncia que hacía, en este caso, un pastor evangélico, que era quien estaba aguardando y parte del proceso educativo de los niños. Sin embargo, luego tuvieron que revertir lo que habían dicho, como decía hace un momentito. Recoger el agua, pero ya obviamente el daño está hecho. Y en este caso, pues no, reitero, no puede ser violentado el derecho que tiene un niño, ni a la salud, ni a la educación. Y en este caso, estas nuevas declaraciones del Director General de Migración, digamos que a pocos días, a escasos días de haber sucedido este hecho, pues sin duda, abre una nueva ventana en este tema de la posibilidad de que sea, digamos que un respaldo, ¿no?, al tema de migración ilegal en el país. Bueno, esto va para largo, señores. Esto va para largo y... Tú puedes estar seguro que mañana vamos a tener comentarios con respecto a esta situación.